Muy contentos hoy por poder reiniciar un proyecto difícil, un proyecto que era complejo, pero con la ayuda de Dios, con todo el trabajo de los profesionales de la administración, las 194 viviendas para familias afectadas por la ola invernal y familias muy necesitadas del municipio de Puerto Boyacá. Hoy inicia su primera fase, esperamos en dos meses están entregando ya viviendas y al finalizar nuestro gobierno poder entregar las restantes. Vamos la ayuda de todos, que las buenas condiciones climáticas nos acompañen para poder entregar esta obra de la mejor manera y lo más pronto posible.